Es importante también trabajar con los niños de temprana edad porque no hay mejor promoción realmente de la ciudad de Claraporto y Cultural de la Humanidad que de temprana edad los niños tengan conciencia de lo que es la cultura, la historia y la gastronomía de la ciudad. ¿Qué actividades van a llorar? Este valor se construyó en el siglo XVII y fue el primer en construirse. Su puerta es original y está hecha de madera de jabín y también de mampostería que significa que tiene metal adentro. También su rampa no es original ya que su rampa original llegaba hasta la casa que está enfrente. Cuando los españoles llegaron, trajeron los caballos que los mayos pensaban que eran dioses porque los españoles venían montados en ellos.